Sí, sí, es un partido especial. Hemos jugado allí, tenemos muy buen recuerdo de cuando estuvimos en el River y bueno, encima va a ser un partido de rivalidad. Sabemos que el ambiente que hay en las llanas, que la gente va a apretar y bueno, ese punto de rivalidad, pues bueno, hace que todavía tenga un aliciente mayor esta eliminatoria, claro. Pues recuerdo que eso sí que era una cuadrilla, eso sí que era una cuadrilla, bueno, la verdad es que había un ambiente estupendo, también nos metimos en competición de la Copa de la Liga en aquella época, llegamos lejos, eliminamos a dos o tres equipos de primera división, Sevilla, Las Palmas y caímos contra el Atlético de Madrid, fue una temporada estupenda. En aquel momento sí, nos llegan a decir que vamos a ser entrenadores todos, algunos de los que estábamos allí, vamos, no lo hubiésemos creído. Pero sí, bueno, la verdad es que hubo bastante gente luego que se dedicó a su fútbol, cuando lo dejó también, estoy recordando que Iñaki en Zenda también ha estado con las artesanías inferiores del Alavés, del Orta Murúa, en fin, no, es que hay unos cuantos, y bueno, en el caso de Manis y de Mendy de una manera muy clara, y supongo que será la influencia de Javier Urieta, no lo sé, supongo que él tendrá algo de culpa. Pues había mucha gente en los partidos, además teníamos a Primi en el equipo y le daba un carácter especial, porque había muchos compañeros de trabajo de la zona minera que se animaban a ir a los partidos, y la verdad es que el equipo estaba jugando en segunda división, después de un año sin hacerlo, jugábamos decididamente bien, yo creo que bien, porque apretábamos mucho, en casa sobre todo éramos competentes, y había buen ambiente en el campo.